¿Puede ser realmente posible envejecer sin ser viejo? De todos modos, ¿a quién le gustaría acabar como un vaquero cansado? Queremos seguir siendo héroes, independientes, llenos de vigor y seguir potentes y deseables hasta la vejez. ¿Se puede detener la extinción de las hormonas? ¿O quizás no sea este déficit fácilmente sustituible? Los testículos animales, dado su alto contenido de testosterona, están considerados como afrodisíacos en muchas culturas. Los purasangre no sólo traen esperanza de juventud a los hombres. En la orina de yeguas preñadas, los científicos han descubierto hormonas sexuales femeninas. Estrógenos altamente eficaces en grandes cantidades, ya que la yegua produce al día de 10 a 20 litros de orina. De cada litro se podrían obtener algunos miligramos de estrógenos. Parecía que por fin se había descubierto la fuente de la juventud para las mujeres. Esto fue hace unos 70 años. A raíz de esto, algunas granjas de caballos se convirtieron en fábricas de estrógenos. Las protectoras de animales se enfurecieron, ya que los caballos no podían, como aquí, correr en libertad, sino que estaban hacinados en establos y eran maltratados como simples máquinas de donar. Pocas mujeres se enteraron siquiera. No importaba que los estrógenos aquí no solo fueran en parte idénticos a los humanos. Sin embargo, quizás radique precisamente ahí el misterio de su eficacia. Parece como si se traspasara el vigor de las yeguas directamente a las mujeres. Por fin se encontró la píldora milagrosa. Los médicos recetaron generosamente este nuevo medicamento durante 20 años. Las pacientes estaban felices, los sofocos y sudores desaparecieron. Recuperaron la alegría de vivir. Incluso la piel parecía rejuvenecer. Algunos científicos eufóricos creyeron que la terapia hormonal no solo ayudaba a combatir la osteoporosis, sino que también prevenía el infarto cardíaco. Se comenzó en Estados Unidos un ambicioso estudio, el legendario Women's Health Initiative, con más de 20.000 mujeres. Se dividieron en dos grupos de tratamiento. Una parte de las mujeres tomaron estrógeno puro, estrógenos de yegua. Se trataba de mujeres a las que les había sido extirpado el útero. El otro grupo, con su útero intacto, recibieron además gestágeno. El gestágeno es el contrincante natural de los estrógenos y previene tumores cancerígenos en el endometrio. El estudio comenzó con muchas esperanzas. Sin embargo, enseguida surgieron las primeras dudas. Los científicos comenzaron a inquietarse. El esperado efecto protector del sistema cardíaco no llegaba. Y peor aún, en vez de menos, fueron más los infartos cardíacos y cerebrales. Y como sucediera con la píldora anticonceptiva, aumentó también el riesgo de trombosis. La píldora no era suficiente. Lo que hacía tiempo ya habían presagiado algunos médicos, ahora cobraba fuerza. La hormona aumentaba el riesgo de cáncer de mama. Aceleraba la división celular, especialmente en mujeres que tomaban un preparado combinado. Tenían la culpa los gestógenos o los estrógenos equinos. Los investigadores sólo sabían con seguridad que el riesgo para las mujeres del estudio era demasiado grande. En el año 2002 se canceló el estudio. Las mujeres con menopausia estaban confusas. Muchas dejaron de tomar la hormona. A sus molestias se añadía ahora el miedo al cáncer. ¿La píldora milagrosa era una píldora del miedo?